Ya nos imaginábamos que en la línea de la intervención que ha hecho la portavoz de Ciudadanos, algunos grupos parlamentarios iban a plantear hoy en esta Cámara que precisamente porque está en marcha una subcomisión para hablar del Pacto de Estado por la Educación ya no se puede hablar de la LOMCE. Y nosotras pensamos que precisamente es al contrario, precisamente es buena idea traer hoy aquí al debate de nuevo por qué nos oponemos a la LOMCE y por qué nos oponemos a las pruebas final de etapa de la ESO y del bachillerato. Y es que la LOMCE no fue una ley educativa más, fue una ley en la que se cambió el modelo y supuso la materialización en términos legislativos de un modelo ideológico muy concreto, de un modelo conservador y neoliberal que amenazaba y sigue amenazando con retrotraer a nuestro alumnado más joven a unas revalidas en blanco y negro que, por ejemplo, mis padres creían que habían enterrado ya en el baúl de los recuerdos para olvidar. Y esa LOMCE tiene por objetivo poner en marcha dos procesos, profundizarlos y terminarlos prácticamente, que no son otros que la mercantilización de nuestro sistema educativo y el progresivo debilitamiento y privatización de nuestro sistema educativo público, que es uno de los mayores tesoros que tenemos en nuestro país. Y la LOMCE ataca frontalmente dos de los principios fundamentales que deberían inspirar la toma de decisiones en materia educativa en nuestro país, que no son otros que el fomento de la igualdad de oportunidades y de la equidad. Y entonces, en ese marco, y asumiendo como asumimos desde el Grupo Confederal de Unidas Podemos en Comú Podem en Marea, que para tener un sistema educativo tan progresista y tan prestigioso como el FINES, tenemos que apostar de manera decidida por un sistema educativo público que sea innovador y que esté bien dotado para que las clases populares de nuestro país –y quiero que se oiga bien aquí– para que las clases populares de nuestro país no tengan hijos que sean lo que quieran ser y no lo que las élites y lo que ustedes quieran que sean. Creo que es muy importante que retomemos el debate y que hagamos un poquito de memoria. Hagamos un poquito de memoria porque, efectivamente, el señor Méndez de Vigo, que tiene bastante más estilo estratégico y un talante aparentemente más dialogante que su predecesor, el señor Bert, que estaba bastante dado a los abusos verbales –recordemos aquel «hay que españolizar a los niños catalanes–», ha llevado a cabo un juego parlamentario y una serie de juegos que yo calificaría prácticamente de trileros, en los que entre que paraliza el Real Decreto de Revalidas, después de haberlo aprobado cuando el Gobierno estaba en funciones, no estaba en funciones para ser controlado, pero no para aprobar un Real Decreto que nos retrotraía, como decía antes, a épocas predemocráticas. Tuvimos que ver una vez más cómo la comunidad educativa en pleno, a través de una huelga general educativa y una huelga de estudiantes, se oponía frontalmente a este Real Decreto y finalmente se paraba en diciembre del 2016. Creemos que en ese marco, y haciendo un poco de memoria, es fundamental que nos opongamos ahora a la LOMCE y a las pruebas final de etapa, porque quiero recordar al resto de los grupos parlamentarios que la derogación de la LOMCE no es el punto de llegada de la subcomisión del Pacto de Estado por la Educación. La derogación de la LOMCE, que es lo que nos pidió la comunidad educativa, debe ser el punto de comienzo y debe ser el punto de salida ahora que se negocia el índice de esa subcomisión. Desde mi grupo parlamentario lo tenemos claro. Vamos a escuchar lo que nos dijo alto y claro la comunidad educativa, que es que queremos derogar la LOMCE y empezar a hacer una nueva ley educativa que apueste realmente por un sistema educativo público que sea innovador, moderno y que esté a la altura de lo que se merece en nuestro país. Gracias.